¡Hola amigos de Pitstop! ¿Cómo están? Mi nombre es Federico y hoy tenemos una camioneta algo interesante, porque si yo les dijera que hay una camioneta que es bastante amplia, es bastante cómoda, es económica en lo que cabe en combustible, se maneja sola y no es de Alemania, pero viene de un poco más arriba en la parte europea. Sí, estamos hablando de la Volvo XC40, hoy tenemos la versión T4 Art Design, es la versión más deportiva de la gama gasolina, tenemos una un poco más alta, que sería la vibra enchufable, pero bueno, vamos a conocerla. Para empezar hablando de la XC40, acá les muestro la llave, es una llave bastante linda, en acabado como de cuero, acá tenemos todos los botones tradicionales, aquí a la izquierda el botón de pánico y ahora sí a lo que vinimos, la camioneta, es bastante linda y uno la ve un poco pequeña, pero es muy ancha, tiene casi 2 metros de ancho y en la parte del interior es bastante amplia. En el frente tenemos esta parrilla en color negro brillante, que es funcional, se ve bastante bien, acá tenemos las luces con el martillo de Thor, a mí la verdad me encanta este tipo de luces, aunque bueno, para algunos esta parte del martillo acá está dividida en dos, pero pues igual se nota a lo lejos, se nota que es un Volvo y se nota pues que tiene esta T, tenemos luces exploradoras, tenemos sensores de proximidad, los rines para la versión R-Design son de 18 pulgadas, con este acabado bitono, aunque bueno, está algo sucio, sorry por ensuciar siempre los carros. Siguiendo más por la parte lateral, tenemos un acabado bitono de la versión R-Design, que son los espejos y el techo, todo el techo es en color negro, acá tenemos la inscripción R-Design. Algo también que es muy lindo es la parte de atrás, porque se diferencia bastante de sus rivales alemanes, acá tenemos una luz en forma de L o en forma de C, ya pues cada quien como la quiera ver, la letra Volvo bastante grande en el portón del baúl, a la izquierda XC40 y a la derecha el T4 R-Design de la versión. Algo que me gusta es que tenemos escapes de verdad, si bien tiene embellecedores, tenemos escape de verdad a ambos lados y eso es algo que los alemanes no sé por qué quitaron, si es algo que se ve bastante bien y le da un look bastante deportivo. En cuanto a sus dimensiones, tenemos 4.4 metros de largo, 1.86 de ancho, una batalla o distancia entre ejes de 2.6 metros y esta medida es la que más me gusta a mí, porque pues tenemos mucha amplitud para los ocupantes del interior. Y hablando del alto, tenemos 1.64 metros, que también da pues amplitud. En el mercado colombiano, afortunadamente tenemos toda la oferta de las minis SUV, BMW X1, Mercedes GLA, Audi Q3 y por supuesto la Volvo XC40. La Volvo se sitúa un poquito por encima en esta versión en precio respecto a su competencia, la Mercedes cuesta 10 millones menos, la BMW casi 20 y la Audi está también entre los 15-20 millones de diferencia. Pero esa diferencia para mí vale un poco la pena, ya les cuento por qué. Ahora pasemos a su interior. Esta camioneta tiene sistema Kiles para poder tener acceso o cerrar la camioneta. Acá en la puerta tenemos este acabado que es como en plástico, acá tenemos una parte de la luz ambiental, acá tenemos la manija, acá las dos memorias de los asientos, pues los controles de siempre. Y en el interior, la verdad tenemos bastantes cositas agradables. Los vents de aire acondicionado, todos en un formato vertical, el tablero es digital, con la pantalla sin estimar creo que es de 12 pulgadas. Acá a la derecha también tenemos los vents verticales, acá tenemos la pantalla vertical. Y esta pantalla no es 100% de mi agrado, porque bueno, es vertical, es bastante grande, tiene la información muy clara. Acá prendamos la camioneta. Cuando prende siempre verifican que todos los sistemas estén encendidos y funcionando, eso me parece muy interesante. Y ahora sí, lo que no me gusta de la pantalla es, uno, que el sistema de aire acondicionado se controla así, por la pantalla. Dos, que la temperatura se controla así. Eso que nos hace, que nos obliga a mirar siempre la pantalla, pues para verificar la temperatura o la intensidad o hacia donde queremos que se dirija el aire, bueno, en fin. Lo otro, es que si uno tiene conectado Apple CarPlay, no se lo va a mostrar en todo el launch de la pantalla, sino únicamente en esta parte. Eso, pues se me hace un poco desaprovechar la pantalla, porque si tenemos una pantalla tan grande, sería muy interesante que nos muestre Google Maps o Waze en toda la pantalla. Pero no, solo es un pedacito acá. Y Volvo dice que esto lo hace para tener siempre controles, pues los controles nativos de su carro, cambiar la cuestión si uno está escuchando en mi sombra o lo que sea. Y sí, pueda que sí, pero pues a mí me hubiera gustado que se pudiera completo. La parte del aire acondicionado siempre va a estar acá, independientemente si estamos en Waze o lo que sea, siempre se va a ver acá. Lo que sí me gusta es, digamos, no sé, metámonos acá al comportamiento de conducción. Suprimimos este botón. Siempre nos va a volver como al menú inicial, tipo iPad, de las iPads anteriores que tenían botoncito. Y bueno, hablando un poco del consumo, nos ha marcado 8.8 litros cada 100 kilómetros. Aquí arribita les dejo la conversión a kilómetros por galón. Y es un consumo, la verdad, bastante bueno. Acá si se fijan en la gráfica, hay momentos en que nos llegó a hacer incluso 6 kilómetros por... 6 litros cada 100 kilómetros, perdón, en carretera. Eso sí, pues con control crucero y demás. Y es una camioneta que si uno la sabe llevar, en modo eco o en modo confort, puede ser hasta bastante económica. Más abajo tenemos aquí los controles de las direccionales para desempañar ambos vidrios. Acá el volumen de, pues, del infoentretenimiento para cambiar, adelantar o retroceder la canción. El pausa y play. Acá tenemos los cuatro modos de manejo. Acá en eco, vemos que cambia el tacómetro. En el modo comfort se pone así. En el modo dinámico así, solo pues baja. Acá y en el modo off-road, en el modo off-road nos coloca acá y nos pone como un límite de 40 kilómetros por hora. Acá más abajo tenemos para conectar dos celulares con puerto USB tipo A. Acá si se fijan, yo tengo, pues, un tipo C, entonces me tocaría con un adaptadorcito. Algo curioso es que esto tiene para prender los cigarrillos. Y, pues, muy raro que un carro de este año traiga eso. Acá tenemos un pequeño espacio para dejar la llave o para, pues, guardar monedas, lo que sea. Otra cosa que no me ha gustado mucho es que todo esto sea en piano black y si se fijan se puede ensuciar bastante fácil. Acá con solo pasarle el dedo ya se ve como un poquito rayado, pero bueno. Acá tenemos dos pequeños portavasos, no son muy grandes. Acá en el espacio central tenemos un espacio profundo. Y algo que sí me gustó mucho es que tenemos un pequeño basurerito. Este basurerito se puede sacar aquí, pues, para guardar cosas, para vaciarlo, pues, con facilidad. Las sillas es otra cosa de las que me ha gustado bastante porque son sillas que tienen el tapizado central en alcántara y esta parte en cuero. Son sillas que tienen un mullido bastante bueno. En curvas dan buena sujeción en esta parte. Ya en la parte de abajo sí no es la misma. Pero, pues, en general son sillas cómodas para viajes largos y que sujetan bien si uno quiere, pues, practicar una conducción deportiva. Vean ese techo panorámico que tenemos. Bastante grande y llega bien atrás. Inunda, pues, de luz toda la cabina. Y acá en las sillas de atrás vemos que esta pequeña ventana está, pues, cortada por la parte de diseño de afuera. Acá arriba algo chévere es que tenemos un ganchito. Acá tenemos otro. Pero lo no tan chévere es que no tenemos agarradera, pues, para sujetarnos. Acá tenemos luz y acá en este pequeño cuadrito negro tenemos la luz ambiental. Ya ahorita les digo qué pienso de eso. Acá en la puerta tenemos bastante espacio para... Acá abajo, sobre. Tenemos bastante espacio, pues, para dejar una botella. Acá también tenemos espacio. Tenemos redes para sujetar cualquier cosa. Esta silla está en mi posición de manejo. Yo acá tengo casi dos... Tres manos de espacio. En mi cabeza, si me siento recto, tengo cuatro dedos. Si voy recto, si no se siente normal, pues, tiene mucha más... Mucha más amplitud. Acá abajo tenemos dos salidas de aire acondicionado que también, pues, no tienen regulador de intensidad y ya. Y acá abajo tenemos una toma USB tipo C. Y no sé por qué ponen un tipo C atrás y no adelante. Si adelante, pues, es donde uno más lo va a usar. El tapizado de las sillas que vemos adelante también lo mantenemos acá. Un tapizado muy bueno, muy cómodo. Y acá es lo que yo les decía un poco la incomodidad de esta plaza porque este descansabrazos es bastante duro. Es muy práctico si viajan cuatro, pero si ya van cinco, acá sí ya quedó un poco más incómodo. Tenemos un túnel de transmisión bastante grande. El espaldar y el asiento son más duros que la parte lateral. Entonces, sí, está para un niño pequeño o para alguien que no quiera. Para abrir el baúl tenemos la patadita. Y acá tenemos un espacio de 460 litros, que es un espacio, la verdad, bueno dentro de lo que cabe en su categoría. Tenemos esta bandeja de cubreobjetos, acá tenemos un pequeño espacio para dejar cosas, acá tenemos luz, tenemos ganchitos acá para anclar cosas, a este lado igual. Acá tenemos un espacio un poco más grande. Tenemos acceso directo a las plazas de la mitad. Acá tenemos un doble fondo que nos sirve para dejar la bandeja. Y abajo de esto tenemos una llanta de repuestos a borraespacios, pero es RIN 18, que es muy interesante y qué bueno que camionetas de este tipo traigan este tipo de llantas de repuesto. para cerrarlo con la patadita o acá tenemos pues los botones clásicos de un portón. Como se acabaron de dar cuenta, esta camioneta tiene un buen despegue, 0 a 100 en el... y en general tiene un buen performance. Esta y la X1 son las más potentes de su categoría, eso sí, la X1 20i, esa tiene 192, esta tiene 190 caballos de fuerza, pero esta tiene 300 Nm de torque, mientras que la BMW se queda con 280. en general y en performance, la X1 sí se siente un poquito más deportiva, se siente una camioneta con una suspensión un poco más firme, más plantada, pero esta no es para nada, se le queda atrás, de hecho está en aceleración, más que todo en recuperación, se siente un poco mejor que esa. La GLA en temas de performance sí se queda un poquito atrás respecto a estas dos. Pero bueno, dinámicamente esta camioneta es muy interesante, para manejo pues en ciudad y en carretera, tenemos tres modos de manejo, el modo eco, el modo comfort y el modo dynamic. En el modo dynamic, la dirección se vuelve un poco más rígida, da más control, se siente más precisa y la respuesta del motor se deja llevar un poco más alto de revoluciones. Ya en el modo comfort y en el modo eco, sí la dirección es bastante suave, es bastante cómoda, la suspensión pues en todos los modos es igual. Cosas que me han gustado es primero, todo el tema de el pilot asistir, la seguridad, ahorita lo acabo de activar y la camioneta va sola. A la velocidad que yo le marque, si la vea está súper bien demarcada, como es este caso, que es la autopista norte, no va a haber inconveniente alguno. Eso sí, si queremos cambiar de carril, nos toca a nosotros. Pero pues ya cambiando el carril, listo, ya va otra vez pues completamente sola. Lo otro es el tema del mantenimiento de carril. Cuando uno no tiene apagado ese sistema, la camioneta corrige de una manera bastante suave, no es brusca. Eso es muy interesante ahí. Otro punto interesante es el equipamiento, porque esta camioneta en general viene muy completa. Tenemos sillas eléctricas para el piloto, la única en la categoría que las tiene. Tenemos luz ambiental. Aunque bueno, hablando de la luz ambiental, sí, la verdad, la Mercedes o la BMW se las llevan por mucho, porque la luz ambiental son apenas unos foquitos en el techo. No es una luz que va de lado a lado ni nada. Entonces, pues en general no se ve mucho. Si uno la pone en el color morado o en el color azul, que es donde más se ven, no se va a notar bastante. El tema de los materiales está muy bien. El cuero se siente de muy buena calidad. Es cuero, cuero, cuero. No es cuero sintético. En esta parte tenemos buenos materiales. En la parte baja, sí, como en todos, tenemos materiales duros, pero eso ya es algo común en la categoría. Podría mejorar. Siguiendo con el equipamiento, tenemos cargador inalámbrico para celulares, tenemos tres puertos USB, dos tipo A, uno tipo C. Nos haría falta de pronto un poco el tema de punto ciego, porque, pues bueno, esta camioneta presume ser muy segura y vuelvo, pone la seguridad muy grande en el, pues en sus slogans. Y a rasgos generales, sí, pero, pues, ¿por qué no un control, un control de punto ciego cuando tenemos control crucero adaptativo, tenemos Pilot Assist y demás? Y ahora las cosas que no me han gustado mucho, que, pues bueno, de pronto son más de las que yo quisiera. El primero es el tema de la pantalla, que no se puede controlar, no se puede ver completamente el Apple CarPlay. Lo otro es el tema del aire acondicionado, porque sí, es una camioneta que presume mucho el tema de la seguridad, pero al estar pendientes de mirar la pantalla, de tocar la parte que uno debe tocar, si uno, pues, pierde visibilidad hacia la parte delantera, entonces, pues, es algo que puede mejorar. El tema del tablero digital, es digital, pero replica un tablero análogo. Tenemos los dos circulitos, los dos relojes, en el modo eco se pasa a ser una aguja con una indicación verde de donde deberían ir las revoluciones o donde debería, pues, estar, sí, el régimen del motor, pero el resto en los otros modos es completamente igual, solo nos indica abajito en qué modo estamos. Y si uno quiere un tablero digital, es para tener más información, de pronto complementar, no sé, temas de mapas o poner un único dial o, bueno, en fin, pero, pues, se ve igual. Lo otro, si uno se mete a la página de Volvo, dice que esta camioneta es perfecta para un ambiente urbano y se puede decir que sí, pero, siempre hay un pero, el pero en este caso son dos peros. El primero es el consumo de combustible en ciudad, que la verdad es bastante elevado, netamente en ciudad en trancones y demás, con modo eco, con el auto start stop, en el auto hot, todo activado. Esta camioneta nos estaba promediando 14 litros cada 100 kilómetros, que sí, es el consumo más alto que hemos visto en la categoría. por el contrario, ya en carretera el consumo se baja muchísimo si se usa el control crucero o, bueno, si se va en modo eco y demás, el consumo puede bajar hasta los 7 y ya un consumo mixto, ahorita nos está marcando 9, que es un consumo bien, bastante bueno. y el otro tema que no me ha gustado de la parte urbana es el tema del parqueo, porque los espejos son grandes, pero uno por los espejos no se da cuenta de todo el perímetro de la camioneta con facilidad y si bien, tenemos cámara trasera con guía, si la cámara tiene como un modo ojo de pez y está muy abajo, entonces hay obstáculos que no los alcanzamos a ver. La Mercedes tiene parqueo autónomo, 100% autónomo y este carro, no, en BMW creo que es semi autónomo, pero bueno, esto sí nos haría falta en este carro. De resto, esta Volvo XC40 va a sonar como el título del video que Suecia le ganó esta vez a Alemania y sí, esta XC40 está un poquito por encima de su competencia en general en todas, pero es por lo que ya hemos visto, si bien es la más cara, creo que por 10 millones respecto a la siguiente más cara que sería la GLA, es una camioneta que ofrece muchas más cosas, tal vez no tengamos asistente tan bueno como el MBUX, tal vez no tengamos la deportividad como la X1, pero esta tiene un poquito de todo y le hace un poco mejor, un poquito mejor, pero sí mejor, en practicidad esta camioneta tiene muchos lados para guardar cosas, en las puertas si verán videos de otra gente de, no sé, autodinámico o de lo que sea, se darán cuenta que en la puerta cabe un computador, un portátil completo, los portados no son muy amplios pero sí tenemos bastantes huequitos, tenemos basurero, tenemos muchísimas cosas interesantes, en la guantera tenemos una como un símbolo como si la guantera fuera nevera pero pues ahí lo intentamos cacharrear como se dice y no, pues como tal no es nevera, no sé para qué funciona exactamente ese botón, si lo sé, antes de que se publique el video se los estaré contando después y nada, ya saben lo de siempre, suscríbanse si no lo han hecho, denle like si les gustó este video, este es un nuevo formato que estamos experimentando para, pues para no ser el mismo los videos igual que siempre, esta vez fue en primera persona, mi nombre es Federico, esto es Pitstop Magazine, recuerden que en la página web estará toda la reseña escrita con todos los datos, toda la el consumo exacto, toda la información que les sacamos a esta camioneta y nos vemos en una próxima, bye bye.